Hola a todos bienvenidos a un vídeo más de cultivos orgánicos hoy vamos a explicar los beneficios que tiene el agua de arroz al aplicarlo nosotros a nuestras plantas lo que vamos a necesitar es medio kilo de arroz la que tengamos en casa y agua le vamos a poner un litro a litro y medio de agua lo que vamos a hacer ahora es proceder a enjuagar nuestro arroz bueno esto vamos a ir mezclando bien para que largue todos los nutrientes que tiene los beneficios de esta agua de arroz es que tiene calcio hierro potasio y magnesio a la hora de nosotros ponerlo en el suelo las raíces pueden absorber todos los nutrientes que tiene que tiene el agua del lavado de arroz también otra ventaja es que contiene un alto contenido de almidón y este almidón al aplicar al aplicarlo al suelo sirve de alimento para los microorganismos que se encargan de transformar la materia orgánica si en una sustancia simple tiene muchos muchos beneficios y aparte otra manera de poder reciclar el agua de arroz en vez de tirarla la podemos poner en nuestras plantas ahora una vez que nosotros ya limpiamos todo el arroz y que la pudimos le sacamos todo el almidón posible lo que vamos a hacer es colar la si en este caso yo ya tengo una que ya está preparada y va a quedar así esto lo pueden colar ahí y directamente se lo vamos a poner a nuestras plantas si se la pueden poner a todas las plantas que tengamos de interior o exterior inclusive la podemos poner en las en las hortalizas que tengamos nosotros afuera en la huerta lo que tiene como tiene un montón de nutrientes tiene muchos beneficios para nuestras raíces para justamente para poder también alimentar el suelo y que la planta se nutra de todos los los nutrientes que tiene el agua de arroz en vez de tirarla la podemos reutilizar y bueno cada vez que ustedes van a consumir arroz en vez de tirar el agua lo pueden tranquilamente colar y tirársela en la planta cada vez que consuman bueno espero que les haya gustado este vídeo fue un poquito cortito pero quería enseñarles a cómo poder utilizar y los beneficios que tenía el agua de lavado de arroz y no bueno espero que les haya gustado nos vemos en el próximo suscríbanse en mi canal ponganle me gusta y activen la campanita sí para que les llegue la notificación cuando subo otro vídeo bueno muchísimas gracias y nos vemos en el próximo besos a todos